Mario Rodríguez Gózalo, 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 gózalo Cuando voy pa' la porquera parece que voy pa'l cielo A ver esa linda chica que esa es por la que me muero Cuando voy pa' la porquera parece que voy pa'l cielo A ver esa linda chica que esa es por la que me muero Me voy por tu llame y yo vamos por el cerro A ver esa linda chica que esa es por la que me muero Me voy por tu llame y yo vamos por el cerro A ver esa linda chica que esa es por la que me muero Y en Mirato, Rosa Amelia, gózalo Como te quiero Cuando llego a la porquera me voy acercando a ella Pa' cantarle este merengue y decirle cosas bellas Cuando llego a la porquera me voy acercando a ella Pa' cantarle este merengue y decirle cosas bellas Agrajo mi guitarra y me alejo de mi suena Pa' cantarle este merengue a mi morenita bella Agrajo mi guitarra y me alejo de mi suena Pa' cantarle este merengue a mi morenita bella Pa' cantarle este merengue y decirle cosas bellas Pa' cantarle este merengue y decirle cosas bellas